Otra más, de Nilo, DJ Medi, Crucito Es hora vamos todos, levanten sus manos El tiempo es dedicado para mi señor Olvídate del resto, tu pasado Porque en este mundo no hay mayor que Dios Medi, nos fuimos merengueados Así que suelta el pecado y olvida la condenación De la cual Cristo ya pago y en gozo él la transformó Y que nada más te invada, aparte el amor de Dios que vivió Que murió el resucitó para demostrarte que él vive Yo pongo el flow, Dios pone la unción Real love, te trae reggaetón Pensado y con sazón con lírica de corazón Hablando de Dios en la crucifixión Llevándote el mensaje al estilo reggaetón Tratando que penetre dentro de tu corazón Dale papá con excelencia, ritmo y unción Y el que nada más te la domando no es hijo de Dios Es hora vamos todos, levanten sus manos El tiempo es dedicado para mi señor Olvídate del resto, tu pasado Porque en este mundo no hay mayor que Dios Míralo, acéptalo, yo no sé lo que estás esperando Deja el llanto y búscalo Tienes un amigo en Cristo goza Porque tu alma en él reposa Con él la vida es más hermosa Por eso le digo esta canción A Jesús mi salvador El piso es quien te hablo, él es el que te salva Él es el que te ama, él es quien te restaura Y te espera con sus brazos a dedos Para demostrarte que es amor en esencia Algo que aún no ha logrado De entender la ciencia Ten paciencia Que dice el señor porque ya viene pronto Deja la amargura y disfruta este gozo El señor es maravilloso Es hora, vamos todos Levanten sus manos El tiempo es dedicado para mi señor Olvídate del resto, tu pasado Porque en este mundo no hay mayor que Dios Es hora, vamos todos Levanten sus manos El tiempo es dedicado para mi señor Olvídate del resto, tu pasado Porque en este mundo no hay mayor que Dios Eso es para mi gente, pa' que lo sepan También los cristianos hacen música buena Así que goza, gózalo Así que alábalábalo Milo Pa' que te recuerdes De mi nombre Milo Si no lo hice bien Te lo repito Milo Juntos me di crucito Y por supuesto Milo La honra y la gloria Son de Cristo Son de Cristo Sol de Cristo Gracias por ver el video.